Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Comunicaciones se adapta a la gramía natural con entrenamiento en el proyecto gol para Clásico 290 que será en el Estadio Mateo Flores Municipal se entrenó a puerta cerrada con la presencia de sus seleccionados El campeón del mundo 2006 con Italia, Mauro Camoranesi, inaugura la Academia de la Juventus de Turín en Guatemala Andrés Iniesta confía en que el Barcelona pueda conseguir un buen resultado en su visita al Real Madrid Y el galés Gareth Bale asegura que se siente preparado para dar batalla ante el Barcelona Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este 19 de noviembre de 2015 Mi nombre es Jorge Bale y es un gusto acompañarlos hoy conmigo Fernando López ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Donde tenemos mucha información de los clásicos, tanto nacional como español que se jugarán el próximo fin de semana Comenzamos con el clásico del domingo entre Comunicaciones y Municipal Donde podría marcar distancia entre ambos equipos en la tabla de posiciones de la apertura 2015 Los cremas son terceros con 31 puntos y los rojos son sextos con 27 Agustín Herrera ya sabe que es anotar un gol en un derbi del fútbol guatemalteco y quiere volver a figurar Una serie dura siempre, siempre es un partido atractivo más allá de lo que jugamos todos los fines de semana Por la historia de los dos clubes, muchas cosas, pero bueno, nosotros vamos a tratar de enfrentarlo de la misma manera que todos Estamos con el mismo compromiso porque van a ser tres puntos muy valiosos para nosotros La pelea está muy dura y bueno, esperemos con favoritos que nos salga bien todo Estar bien concentrados, hacer lo que nos ha venido resultando, más allá de la unidad del grupo que siempre está El tratar de hacer las cosas bien, estar bien concentrados y como te digo, son partidos que tienen algo especial Por lo que se vive, por la historia de los dos clubes, pero bueno, ya el día domingo solo Dios sabrá que va a pasar Bastantes opciones en la delantera para los cremas, Emiliano López anotó en el clásico anterior ¿Crees que vuelva a anotar en este clásico, Fernando? Pues se puede dar muchas cosas, Jorge, pero creo que Emiliano sigue siendo un arma muy importante De comunicaciones, lo han mostrado en el torneo, a lo largo del torneo Y sin duda va a ser una, su pareja en la ofensiva va a ser justamente Agustín Herrera Pero al final de cuentas el profesor Willy Olivera decidirá si se va por Agustín o toma la decisión de alinear a Blackboard Si son tres delanteros bastante interesantes que han llegado en las últimas temporadas para los cremas López ya lleva siete tantos en esta temporada Claro, pero ahora hablemos del rival, el municipal no baja los brazos Hoy se entrenó a puerta cerrada en el estadio Manuel Felipe Carrera Y el volante José Longo habla sobre el juego ante el eterno rival No, en el fútbol siempre hay altibajos, hay accidentes del fútbol Vimos a equipos en primer lugar y luego terminaron abajo y así se ha estado el torneo Entonces creo que lo que va a marcar la diferencia son estos últimos tres partidos Que se puede mover mucho la tabla en tres partidos Lo que tenemos que cambiar es un poco la mentalidad porque la verdad que en el grupo hay jugadores Que realmente tienen condiciones y capacidad para afrontarlo Pero hay veces nos desconcentramos un poco y eso nos ha afectado para sacar los resultados No hemos sabido manejar resultados que ya llevábamos ganados Nosotros venimos jugando con un estilo de garra, de lucha y de entrega más que todo Entonces creo que más que todo va a ser lo táctico tal vez Tal vez si va a cambiar la línea de tres por una de cuatro Creo que va a ser más por la orilla y con menos regreso Entonces me va a dar un poco de chance más para ir más arriba que defender En otro partido de este fin de semana, Mictlán recibe a Guastatoya Ariel Sena se refiere al encuentro ante los Conejos Difícil, muy importante, partidos decisivos, todos los que quedan Muy apretada la tabla, así que es un partido importante Un rival que ha venido creciendo, que necesita salir de donde está, necesita puntuar Así que lo hace muy peligroso, un partido de mucho cuidado Y a tratar de dar lo mejor Este ha sido siempre un equipo muy humilde, muy centrado Lógicamente que a veces fallan aquellos aspectos motivacionales O los aspectos de la confianza Aspectos como la autoestima que el jugador tiene que tener Se ha trabajado mucho, todo este tiempo se ha trabajado mucho Todo el cuerpo técnico ha insistido mucho en esos aspectos, siempre Y este jueves fue presentada la Academia Juventus de Turing en Guatemala Con la presencia del campeón del mundo de Alemania 2006 Mauro Camoranesi Los cursos inician el 23 de noviembre Eduard Lomas, uno de los entrenadores, nos explica sobre el método de trabajo El proyecto Juventus se basa sobre todo en la formación de valores humanos mediante el fútbol Nosotros garantizamos que los niños y las niñas que participan en nuestros proyectos Entrenan como se entrena en Italia Mediante unas sesiones de entrenamiento y programaciones realizadas por el fútbol base de Juventus Y la dirección técnica Esta progresión didáctica, que es como nosotros le llamamos a las sesiones de entrenamiento ¿En qué consiste? Consiste en primer parte en un calentamiento donde el niño ya trabaja con el balón Desde el minuto uno de entrenamiento Nosotros tampoco no usamos el silbato La comunicación y la corrección al gesto técnico es fundamental Por eso nuestros coaches son formados a que identifiquen el error técnico y lo corrijan al momento Y la defensa del título como el latino del año de la MLS Del volante guatemalteco Marco Pablo Papa De hoy inicio con el banderazo de salida para las votaciones En la página web de futbolmls.com Papa integra el grupo H de la votación Junto con el argentino Mauro Díaz del FC Dallas Con el cubano y compañero del equipo Osvaldo Alonso Y con el brasileño Felipe de los Red Bulls de Nueva York Vamos a una pausa y seguimos con más información Al volver en Todo Deportes El ambiente está al rojo vivo a dos días del Clásico de España Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee, investiga, piensa Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus Y si no has empezado o sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad ni condición social Es por eso que soy prensa, soy libre Prensa libre, un periodismo que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por estar en Todo Deportes Les recuerdo que nos puedes seguir en nuestro Twitter ArrobaTodoDeportes-pl También puedes participar en nuestra cuenta de Twitter El de la encuesta Crees que con el 42% de efectividad Iván Franco Sopeño debe continuar al mando de la selección nacional Esto puedes accesar y participar con nosotros en nuestra encuesta Vota nuestro Twitter En el campamento del FC Barcelona Se aceleran las pulsaciones Por la expectativa del partido del sábado Ante el Real Madrid Andrés Iniesta opina sobre el derbi Sobre todo en los últimos partidos estamos teniendo una gran regularidad en todos los sentidos Y esa es la confianza que nos da para afrontar este partido Más allá de si vamos tres puntos arriba o no Sabemos que ir a su campo es un partido muy complicado Donde si queremos ganar tendremos que hacer prácticamente todas las cosas bien Si cuento con Leo de inicio Siempre las posibilidades en ese sentido aumentan para nuestro equipo Porque cuanto más tiempo esté en el campo es muchísimo mejor Pero bueno, ya son cosas que veremos el sábado Y sobre todo a posteriori Lo analizaremos de una forma o de otra El delantero del Real Madrid, Gareth Bale Que retornó a las competiciones en los primeros días de noviembre Después de estar fuera de actividad por una lesión Afirmó estar en forma y preparado para la batalla Contra el FC Barcelona el próximo sábado en el Estadio Bernabéu Bale de 26 años solo ha disputado siete partidos De los 15 que ha jugado el Real Madrid esta temporada Y la investigación suiza sobre las condiciones de las atribuciones De los mundiales de 2018 a Rusia y 2022 a Qatar Ha revelado más de 120 transacciones financieras sospechosas Anunció la oficina del fiscal general suizo Según el acto de acusación Cerca de 150 millones de dólares en sobornos Y comisiones habrían circulado por las altas esferas del fútbol mundial Desde hace 25 años Llegamos hacia el final de esta emisión Antes, Fernando, nos podías comentar Qué es lo que viene mañana en la edición impresa de Prensa Libre Por supuesto, Jorge, amigos Llevamos un análisis completo Acerca de los clásicos que se acercan ya al fin de semana Sobre todo el del clásico nacional Municipal Comunicaciones Además, también del clásico Real Madrid Barcelona del sábado a las 11.15 horas Y por supuesto, mañana nuestro primer avance A las 8.30 con Milton Meléndez Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video